Amá, perdóname, porque no supe valorarte Antes me drogaba, mi madre no sabía, ahora me doy cuenta Perdóname madre mía, he sufrido demasiado por no estar a tu lado Me falta la confianza, ya me siento despreciado Lloro pormigo mismo, porque no me entiendo No te veo cerca, me siento con miedo Dios no me protege, se acerca a la santa muerte Veo que me caigo y tu rostro se hace presente En cada sueño muero, y sigo de mente Aquel niño que cuidabas, ahora se te fue Soy el despreciable, no me quiere ni ver Me duele tanto, porque no hallo tu querer Acuérdate, cuando me arrullases en tus brazos Madrecita mía, yo quiero de ti un abrazo Quiero sentir amor, como cuando estaba mío Aquello no se compara, si tú no me das cariño Tú la que protege, la que me vio crecer Yo solo recuerdo a mi lado una mujer La que me dio mi vida, para que yo naciera Perdona, perdóname jefa Perdóname, madre mía ven, te necesito Amá perdóname, yo te amo Madre mía ven, perdóname mamá Yo te quiero ver Perdóname, madre mía ven, te necesito Amá perdóname, yo te amo Madre mía ven, perdóname mamá Yo te quiero ver Yo tengo la culpa por caminar muy solo Eres un pinche vago, animado, corrocholo Te ofrezco lo que tú algún día me ofreciste Mamá como te amo, no te sientas triste Quiero salir de aquí, buscar mi propia paz Quiero ver tu rostro y decirte Mamá, estoy para ayudarte, no para lastimarte Sé que lloras por mí, pensando en ayudarme Sé que ya crecí, ya soy un adulto No vas a creer que sin ti yo soy impunto Recuerdo cuando cumplí los siete años Besaste mi frente y me dices un regalo Sentí una emoción diferente a lo que hago Claro que no la hice, eso no me salió Aquel adolescente en la droga se metió Si no me das la mano, yo vuelvo a caer Perdóname, madre mía, si te maltraté Soy tu hijo, soy tu sangre Por favor, recíbeme Por favor, recíbeme Perdóname, madre mía, ven Te necesito, amá Perdóname, yo te amo Madre mía, ven Perdóname mamá, yo te quiero ver Perdóname, madre mía, ven Te necesito, amá Perdóname, yo te amo Madre mía, ven Perdóname mamá, yo te quiero ver Sé que no te serví porque no te hice estudiar Me regañaste tanto y me pusiste a trabajar A la sorda me ponía Loco hasta la noche, llegaba tarde a la casa por abrir los coches 18 años tengo y no tengo credencial Solo busco la esperanza de encontrar una señal Refugiado estoy, pero no sé en dónde Es que no te veo con aquellas emociones Cuando yo llegaba de la calle me decía No andes por ahí o te lleva la policía Dijo, no quiero eso cuando te compones Perdóname, de tener tantos errores Yo solo pensando, navegando por el cielo Desde aquí jefa, sabes que te veo No supe aprovechar eso que me diste Amor por amor, no supe lo que hice Ojalá que yo te vea No sabes cuánto te extraño Perdón por haberte causado daño De mi ausencia he cumplido un año Me siento solo Jefa, quiero algo Perdóname, madre mía, ven Te necesito, amá Perdóname, yo te amo Madre mía, ven Perdóname mamá, yo te quiero ver Perdóname, madre mía, ven Te necesito, amá, perdóname Yo te amo, madre mía, ven Perdóname mamá, yo te quiero ver Mamá, perdóname Porque no supe valorarte Perdóname mamá, yo te amo 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 Perdóname mamá, yo te amo